En 1941 nació una nueva forma de ver el automóvil, robusto, fiable, capaz de enfrentarse a cualquier terreno y sobre todo polivalente. De las iniciales de General Proposed Vehicle, propuesto por la firma Willy Soberland al gobierno estadounidense, nacería un nombre legendario, Jeep. El contrato con el tío Sam consistía a proveer al ejército con un novedoso vehículo multiusos de un cuarto de tonelada. En total se produjeron 350.000 unidades de este General Proposed Vehicle, más conocido por sus iniciales Jeep MB hasta 1945. Nacía una leyenda y se asentaban las bases del Jeep CJ, que trasladaba su robustez y la versatilidad a usos civiles. Fueron los primeros pasos del concepto Jeep, símbolo de libertad, aventura, autenticidad y pasión. De su impulso innovador nació allá por 1949 el segmento de moda en el automóvil, el de los SUV, con el lanzamiento del Willys Wagon. Todo un ejemplo de polivalencia capaz de llevar a siete pasajeros con comodidad, transportar cargas y abordar incluso los senderos más difíciles gracias a su tracción a las cuatro ruedas. Con el paso de los años, el nuevo Jeep Avenger se ha convertido en un icono de Jeep desde su lanzamiento gracias a su visión fresca e innovadora de lo que debe ofrecer un SUV compacto. Diseñado y fabricado en el viejo continente, está pensado para una clientela activa que busca un vehículo fresco y atractivo con dimensiones perfectas para la ciudad. Equipado con tecnologías avanzadas, con un espacio interior amplio y bien aprovechado que además sea un compañero de aventuras robusto y fiable. El nuevo Jeep Avenger tiene todas las prestaciones para cubrir todas esas necesidades. Su versión 100% eléctrica, toda una primicia en la gama de la marca en Europa, ofrece la libertad de desplazarnos por el centro de las grandes ciudades que distingue a los vehículos cero emisiones. Su motor de 400 voltios desarrolla 156 caballos con un par máximo de 260 Nm para una autonomía de 400 km según el protocolo WLTP que puede llegar hasta los 550 km en recorridos puramente urbanos. Unas cifras que le convierten en el aliado perfecto para la jungla de asfalto. Además, también está disponible con un motor ágil y eficiente 1.2 turbo gasolina de 120 caballos.